El inesperado impacto sufrió la Copa del Mundo el día de hoy. En Brasil, allá en Belo Horizonte, con la multitud y el mundo expectante, el equipo de Brasil cayó catastróficamente 7x1 ante Alemania. Lo más impresionante fue ver a Brasil atrás en cuestión de 30 minutos, 5x0. Uno se preguntaba qué era eso, una pesadilla que no entraba en los cálculos. Más pesimistas de cualquiera. Estaba ocurriendo ahí en Brasil un equipo destrozado por completo, un equipo expuesto totalmente al desnudo, sin Neymar y sin Thiago Silva, y con la inutilidad de un centro del campo y la forma en que era mecida bruscamente su defensa. El equipo brasileño no pudo meter ni las manos, como decimos en lenguaje popular, aquí en Nicaragua. Fue un equipo totalmente desdibujado, como quitado la careta, explicándose o tratando de buscar cómo explicar lo que estaba ocurriendo en el terreno. Destrozado anímicamente, físicamente roto, el equipo de Brasil intentó en el inicio del segundo tiempo una recuperación para recortar distancia. Se interpuso en ese esfuerzo el arquero Neuer con dos atajadas de mucho mérito y Brasil que falló otro par de intervenciones que parecían tener por destino las redes. Calmado nuevamente Alemania con las riendas del partido, volvió a volcarse, marcó dos goles más por medio de Schürrle y el partido terminó cuando Oscar, ya en el final, ya cuando no se podían oír los quejidos de un muerto, marcó el único gol del equipo brasileño. Siete por una fue totalmente insólito. No se registraba en la historia de semifinales un marcador así jamás en la historia de Brasil se había permitido siete goles en su desarrollo, tanto en Copas del Mundo como en eventos internacionales. En el partido, el veterano jugador alemán Miroslav Kloss marcó su gol 16 en Copas del Mundo, superó a Ronaldo y se instaló como líder de todos los tiempos. Una vez, viendo a Brasil entre escombros, entró también algún escalofrío, pensando en el juego de mañana entre el equipo de Argentina y el equipo de Holanda. Holanda se ha visto muy fuerte, Argentina depende de Messi, regresa Marcos Rojos, pero hay un impacto que quedó y un temor casi inevitable de que nos quedemos sin ningún representante de América en la final. Entonces, lo probable es, para muchos, Alemania contra el equipo de Holanda en la final de esta Copa del Mundo. Lo que vivió hoy Brasil es una tragedia que no tiene medida, una tragedia sin tamaño, sin edad diríamos por el futuro de lo que viene, para algunos peor que el maracanazo de 1950.